mira atrás muy buenas a todos bienvenidos a minecraft desde cero que me pegan no me dejan ni saludar la casa de la casa de la casa madre mía que es que despegaste esta introducción a la colombia de campesas cómo estás a ver mira te viene buscando un aldeano ahí nadie lo medio verde indigesto en el avión un aldeano indigesto cogo y el chincheta de tupilla cosas no la piel es que es la fiesta esto lo que pilla es carrería pasa a cubrirte no tenemos que ir de aquí yo no me acuerdo ni en qué nos habíamos quedado teníamos que matar vacas para sacar cuero hasta ahí me acuerdo eso sí mira un tío con los ojos verdes allí y otro allí encima qué peligro vamos a matar por eso del cueramen vaquería 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 no es que un día que no pongo el agua pero cuando tomó el agua hay que trabajar los cúnicos también dan cuero por cierto que no serviría este animas a matar conejos a mí es que me da una pena grande como una casa que quites que te digas nos vamos para casita un creeper ahí espero que este creeper ahí camufló jajaja tarde 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 conejo lo siento todavía que tú sos martín ahí viene el creeper lo veo el blanquito no me digas que lo mate que no lo mato eh no los blanquitos son muy bonitos mira la bruja este marrón bueno los marrones puede ser que si no corre el desgraciado no vamos para casa no perdamos más time te parece espero que te viene a visitar cuidado lárgate 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 ahí el poloto por allá hostia tenemos ahí espera que tenemos ahí la visitante de la tía fea esta la tía fea no no nos ve no nos ve no tengo arco tía fea no tengo arco tengo uno solo de cuaramen muy fea vaya hombre se ha movido hija puta claro te va a esperar a ti mira ya hay vacas arriba de aquellos árboles arriba del árbol de una vaca sacando fotos esto es lo que pasa que es curarle yo me gasto aquí las ocho puñeteras flechas no te gastes las flechas que las vamos a necesitar para cuando vayamos al nether anda me da un palito gracias por el palito mira la vaca conozca esta que mató esta vaca si se trata de tomar nuestro poco mal por aquí más cuartito por el río otra otra vaca vaca la vaca la vaca la vaca la vaca la vaca comida conm peter eso me está modesto se concreta que explotó no sé dónde comidita más comidita madre mía con el lado vámonos a un catapum para dónde era nuestro hogar yo creo que era para allá no había que cruzar el desierto no no el templo ¿dónde estaba el templo? porque estuvimos por el templo cuidado con este buena pregunta más cerdos pica la nariz con el que no lo siento mucho andame cuero andame cuero a ver si nos dan una patita de conejo también para hacer pociones amanece minecraft bien vamos para allá vamos para allá adiós ahí está el templo lo estoy viendo el templo lo estoy viendo lo tengo en frente mío tenemos que ir para allá creo yo para aquellos árboles que están ahí para aquel lado porque el templo quedaba a la izquierda nosotros vinimos por aquí sí, sí oh la araña ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿todo bien? que yo recuerde era por aquí se me rompió se me rompió ¿qué se te rompió? ya, ya tengo otra la espada la espada y nada ha vinido la espada yo aquí están las flores el templo estaba ya a la izquierda yo voy para allá nosotros vinimos por aquí más para acá o más para allá pero vinimos por aquí sí, sí, sí por aquí no estábamos en el desierto eso está claro estamos colindando te muerda de hambre tengo que comer estábamos colindando con el desierto ahí voy voy para allá voy para allá voy para allá podríamos ir a ver el nether ¿no? tenemos obsidiana que hemos quitado en el episodio anterior si mal no recuerdo lo has quitado tú no lo sé espérate que me ha petado Jaba vale yo te espero aquí mientras voy matando unas ovejas Mientras yo voy matando ovejas tú tranquilo me ha petado Jaba comidita no hay más a ver si el tío Puerta se decide hacer algo decente ven aquí oveja esos conejitos no los mato son medio machos bonitos ven aquí ven aquí dame comida tú ya he vinido ya he vinido estos no los mato son muy bonitos son muy bonitos estos no oh un caballo ya he vinido ya he vinido pues hay que ir para allá me parece a mí me parece hay que maraviente porque ya no sé por dónde para dónde está la arena culora es para allá yo creo que sí 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 para qué lado lo presiento rovete sí sí es por allí es por allí vamos por allá a toda carrera a casita a toda carrera el primero que llega se lleva un premio vamos por allá ay qué bonito el conejín pequeñito uy te escuchaste bonita ven aquí salúdame o no vale adiós yo creo que por acá tiene que ser nuestra casa no puede estar tan lejos no puede estar ala marrón marrón cuero cuero marrón ala dame el cuero dame el cueramen ouch marrón cuero de estos tenemos en casa por eso es que los mato no por otra cosa porque de estos tenemos en casita es una conejicida me da penita pero bueno se necesitan los materiales qué se le va a hacer esto ahí está nuestra casa ahí delante ahí está ahí está la torreta esa pedazo de torreta hace su hogar bueno ahí te quedas ala no quiso y se ve la cúpula de y la cúpula de cristal también se ve la zona de encantamiento se ve ahí una cosa rara unos bultos unas antorchas sospechosas caballo tú también das el caballo también de acuerdo no no los mate los caballitos que no tenemos caballos todavía tenemos algunos aquí en este pozo si mal no recuerdo por cierto aquí están míralos están aquí encerraicos a ver comida estos sí se quedaron aquí F.S.T. y Wander comida F.S.T.V. Wander está sacando aquí comidita porque lo que viene siendo escasea está por aquí ocho cañas de azúcar no sé qué hace con ella plantalas ahí en algún charco a ver llevaba llevo aquí chobleterío encima llevo conejo crudo mira con 46 patacas muy ricas clom 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 tengo otra vez de cuero ¿por qué esta es la de patatas? y aquí le están las zanudias ¿dónde dejó ¿dónde dejó el el cuero? pues lo estábamos acumulando aquí en este cofre si mal no recuerdo exactamente mira ya tenemos 5 más los 3 de conejo perfecto voy a poner a cocinar comidita ¿qué hay aquí en este horno? a ver chuleta de cerdo chuleta de cerdo venga pues estoy arriba eso ¿conejo? pues conejo muy bien y esto lo voy a dejar por aquí para cocinar luego esto por aquí esto por aquí esto por aquí nueve botes de oro y diecisiete de hierro ¿hierro? ah mira he acertado vamos a guardar la lana y acertado ábrete lana, lana esto va aquí la lana muy bien perdona y lana por aquí ¿tienes lana? dicen no, como era como le decía si tiene gana dice ¡ay, qué pervertido! un chiste más malo un chiste más malo que se cuenta ¿qué pervertido? ¿cómo me dice eso? dice pues tú te lo pierdes porque es un 10 metros no lo entendí no lo entendí yo soy muy inocente yo esas cosas no entiendo nada ¿dónde hay hierro? voy a hacer otra espada para llevarme otro pico ¿para llevarte? ¿a dónde coño vas ahí? porque tengo ganas de ir al nether tú no tienes ganas de ir al nether yo tengo ganas de ir al nether ¿ah, no voy al nether? sí, yo tengo ganas la fruta madre voy a soltar por aquí unas semillas seis huesos ¿qué más? ¿qué más he soltado yo por aquí? ¿qué más puedo soltar yo por aquí? la carne de zombie como que bueno, sí también está ahí la carne de zombie el alimento raro roca roca ¿vamos a ir al nether? me lleva roca llévate me lleva roca estamos un poquito escaseles de lo que viene siendo maderamen yo tengo aquí 16 de roble pero no la pienso soltar por si acaso tal y cual ya sabes tú aquellas cosas que esto lo dejo yo me voy a llevar roca por aquello de 20 por aquello de y antorcha me llevo un puñado roca te vas a llevar sí, yo también por las dudas me lleva roca por si acaso ahí me llevo uno dos stacks ahí está yo llevo cinco stacks o la flauta sí que lleva a lo bestia roca, roca o sea roca te pones en cualquier sitio ni fu ni fa luego que veo que me sobra roca pues cojo la planta por ahí o la tiro a la miércoles y ya está más cosas más cosas más cosas la obsidiana ¿dónde la tienes tú? yo tengo obsidiana encima la obsidiana me voy a hacer un mechero 12 de obsidiana tengo ¿dónde coño dejó los ojos de araña? en el cofre random por aquí este al lado del horno luego buscaremos un cofre para hacer más cositas cofre random cofre random claro hilo también lo dejo ahí el hilo el carbón la pólvora la dejo por ahí y ya está nos vamos nos vamos para el nidil tengo ganas de conocer ¿qué hay? que me quedaba atascada ¿dónde monto? ¿dónde monto? ¿y este conejín que se ha escapado o qué? pues móntalo por aquí ¿no? ¿por aquí? ¿lejos? ¿dónde coño monto? ¿por aquí? ¿dónde cojones? ¿y por qué me sigue? ¿por aquí? mira me sigue porque tengo una zanahoria en la mano aquí me voy a montar aquí tengo el pico tengo yo creo que con esto me alcanza un pico dos picos sí ¿ahí lo vas a montar? vale voy a hacer una escalerita creo que sí fácil vale donde más te apetezca si total es para ir a al nidil no lo quería muy cerca de la casa por el hecho de que ya sabes para que no salga la gente maligna aunque aunque conejín no me voy a subir para arriba hop hop permiso conejín sube coño este por aquí este por aquí no te preocupes si tienes una de más pues ponla ahí y ya queda todo sí tengo una de más ahí que más da mira que bonito en este solemne acto declaro inaugurado el portal al nether ala 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 he tenido un déjà vu esto me sonaba a mí de algo sí de cuando fuiste en tu directo quizás muy probablemente ¿cuántas veces te hemos ido a leer? uff cuatro temporadas no carga no carga se lo piensa se lo piensa se lo piensa ya estoy aquí puedo avanzar sí por aquí ala ay madre mía aquí hay que hay que hacer un poco de hay que hacer un poco de quito quita uy mira cuarzo un poco de quito porquería y pongo roca algo de eso así luego hacemos aquí un pasillito porque esto está cuarzamen cuarzamen ¿tienes pala encima? un poquito de lag es lo que tengo sí pala creo que tenía una encima yo tengo un lag que no veas el lag que tengo tengo pala ¿qué quieres? ¿una pala? quiero que me agujere de aquí para allá que te agujere mira mira le pego a los bloques y salen a los van y vuelven joder hermano ya está agujereamos de aquí para allá así por lo menos salimos y no nos tropezamos con la arena esta fea ya está tampoco era para tanto de todas formas la arena esta fea luego ya sabes tú que la vamos a usar para los cultivos para plantar yo diría de tomar las coordenadas de aquí de la zona del portal a ver F3 T menos 12 66 anda mira estamos en menos 3 estamos casi cerca de donde puede llegar a haber una fortaleza interesting F3 fuera ahí quedado en el vídeo registrado vamos a poner aquí unas luces menos 3 ya te digo estamos en las menos 3 uy menos 3 el 0 tiene que estar por aquí ya estamos en 0 prácticamente esto es 0 yo voy a avanzar para aquel lado no sé qué te parece esto Paula esto es 0 ya ya vale esto es Minecraft desde 0 ya lo sé este es de 0 voy a avanzar por aquí a ver si vemos algunas fortales hoy un pilar de estos uy suena por ahí más suena un gas mira el pilar el pilar la virgen del pilar anda vente para acá vamos de paseo deja los pilares estoy poniendo aquí estoy buscando el gas yo esto no lo veo ahí aquí otra entorcha y aquí otra entorcha coño la virgen del pilar dice hola la entorcha así se ve ya está el portal efectivamente esto es para verlo en la distancia claro porque vas a ver mucho estamos en una cueva nada da igual pero bueno si vienes por allí a la que dices ya ya yo me anoté las coordenadas por si las moscas está claro ya oh tía creo que la hoja yo voy dejando lucecitas así en plan no sé cosa que me pierda yo también ostia vaya a joyo voy avanzando por donde por donde puedo avanzar por aquí por aquí por el que yo por el lateral está complicado hay que hacer como una bajadita ¿no? ahí baja por ahí vale ya está baja por ahí y se acaba el problema ay antorchibris ay que me caigo aquí bajamos por aquí vamos poniendo luces para no perdernos muy importante bueno bueno son ofreces fortaleza madre mía que complicado que está esto eh son ofreces y me lo supongo es el nether es normal cuarzo dija el cuarzo tú estamos aquí de paseo o que 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 o que podemos ir por allá seguir avanzando por aquí a ver voy a poner una roca aquí voy a poner una roca aquí o aquí nivel 20 voy a armar la escalerita el señorito nivel 20 me falta un poquito más de cuarto voy a llegar al 21 aquí ahora está aquí la escalerita para el señorito nivel 25 y ahora por donde podemos ir a ver a ver madre mía el lago helado que hay aquí vamos a ir por allá ¿te parece? ¿dónde está Sauber? deja de pillar no, no, ya no pillé nada anda, mira una escalera o un acerdo te perdones pero tengo que bajar tengo que bajar anda, mira más cuarzo oye ¿por qué está todo esto? tanto fuego coño porque es el nether tú no apagás esto roja no paula antorcha a ver estoy tratando de buscar una zona por donde pueda haber una fortaleza por aquí cerca ¿el F3 es? no ¿para qué quiero el F3? hay que ponerse por el 0 pues sí más o menos menos más yo iría para allá ¿qué quieres que te diga? a ver si me bajo por aquí a ver por aquí ¿qué se ve por ahí delante? a ver aquí no veo nada joder con el laguito de lava ¿por dónde podemos avanzar? por aquí por ahí arriba y como un puente podríamos usarlo ¿no? sí sí, sí, sí no, no retirada, retirada sube, sube retirada retirada usemos este puentecito que está aquí el capitán ha dicho que nos retiremos mira por aquí hay como una especie de pasarela para saltarnos el gas el gas el gas el gas ¿dónde coño? te he parado gilipollas ahí, ahí está ahí, para para allá chuchuchuchuchuchuchu que me tengo que hulo que me quemo el culo tiene arco tiene arco tiene algo sí, estoy en ello pero me está tocando que te quema que te quema camuflate, camuflate corre, corre, corre camuflate que tengo que comer camuflate aquí, aquí, aquí me voy a meter por aquí aquí, camuflate aquí tengo que comer he puesto una pared estoy alimentada no es una cuestión de alimento es cuestión de paciencia y esperar a ver, ¿dónde estás? que no lo veo ahora no lo veo ya lo veo por aquí madre mía ¿dónde está? cucú, cucú no está vale, pues yo sigo avanzando para aquel lado uy, madre mía se han vuelto locos los perros de mis vecinos vale a ver por aquí ¿qué hay? ah, por aquí me suena aquí abajo a la derecha yo sigo por aquí avanzando vale, está sumergido en el agua en la lava seguramente cuidado que ha levantado vuelo ha levantado vuelo pues yo ya me alejé un montón abajo, abajo yo ya me alejé un montonazo a ver qué hay por aquí ¡FORTALESA! la he encontrado, mira ven para acá sigue la luz sigue la luz mira, se está pegando un baño ahí el cabrón voy a armarle la escalera voy a armar la escalera aquí al suelito no, no sé por el dicho para subir ay, que me caigo no, se pone aquí un blusque luz luz mira, la fortaleza la ha encontrado la ha encontrado la ha encontrado mi radar no falla aquí, aquí, aquí yo tengo un radar para encontrar fortalezas vente para acá anda ¿qué tienes mejor pin que yo? podrías hacer el puentecito ¿no? ¿dónde cojones? ah, se está aquí delante claro ¡el cheto! mírala la puerta del calado ahí está, ahí está ahora vengo voy a ir a poner el blusco no, déjala blusco tú tienes mejor pin que yo haz el caminito tú anda yo te cubro las espaldas ¿la espalda? ¿el hojaldre? sí, sí, sí las espaldas que estamos casi cronotriferados así que haces el caminito o empiezas y lo terminamos en el tuyo mirá que rápido lo acueras veré, veré ya veré ¿lo hacemos doble o simple? para, para, pa, pa como quiera más vale prevenir que curar caminito doble yo te voy ayudando desde por aquí así mire, el rano nos dice que estamos en 23 por aquí, subo ya pues vente para acá y nos despedimos sobre seguro y en el tuyo terminamos lo que viene siendo el puente y inspeccionamos la fortaleza ¿te parece? vale vale vale, yo voy aquí poniendo el susto que me ha dado el magma cube ese que estaba ahí abajo ¿qué haces? ay, 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 ay yo he llegado madre mía, está como una caja yo he llegado yo he llegado, yo he llegado voy a empezar a hacer lo que viene siendo esto, la baranda para no caernos La barandilla Y en el próximo No sé si ya tendremos esto medio terminado Y arrancamos con la fortaleza, ¿te parece? Porque es tontería Me quedo así Ya estamos seguros de que no nos vamos a caer A ningún lado prácticamente A menos que venga un gas ahora Y nos escupa fuego El Resolgas Resolgas Vente para acá que ya estamos en time Voy, 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 voy Ya he hecho doble en el capítulo vamos a inspeccionar lo que viene siendo la fortaleza esa que está ahí delante ahora ya te veo mira que guapo nos vemos en el próximo espero que les haya gustado el capitulín de hoy y ya saben que un like motiva muchísimo para seguir adelante chao chao hasta el próximo chao 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 chao